Inspiración de Rodrigo González 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 ¡Suscríbete al canal! Enseño a vivir La juventud Lindo tesoro De tu porvenir Radiante luz Que todo el mundo Quiere tocar Y la virtud Que a mucha gente Le parece mal Que ante el mundo Sete Amy Producciones Los número uno En grabaciones De eventos Taurinos Mi vida ya A mí no hay que entregar la vida a la seriedad Y sé que cuando se enamora solo es un poquito Que ella no tiene lágrimas para llorar Y su pobre corazón haré mucho sufrido Y al que le entrega la vida a la soledad Y sé que cuando se enamora solo es un poquito Porque ella no tiene lágrimas para llorar Y su pobre corazón mucho ha sufrido Ella es una larga bandera, una hermosura de mujer No quiere pasarse la vida entera, sumergida en el ayer Ella es una larga bandera, una hermosura de mujer No quiere pasarse la vida entera, sumergida en el ayer Mira que morra ya va bonita y se pone a la vez pasar Si supiera que todo ella no le pida Porque ella no se deja enamorar No se deja Mira que morra ya no va bonita y se pone a la vez pasar Si supiera que todo ella no le pida Porque ella no se deja enamorar Ya lo hay Vamos a ver Dos, tres, cuatro, cinco, seis Va caiga el saldo Siete, ocho Va gritando ¡Aplauso! Juega el toro, se tira Pipio Juega el toro Pipio Juega el toro que ya se va río Juega el toro Ahí están los muchachos haciendo su trabajo S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos S.M. Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos ¡Ahí está Ana Franco, pide puertas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, ¡Aplausos a mujeres! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro y Ana Franco, señores! ¡El primer toro de nuestro amigo, José Carlos y familia! ¡Ganadera, J6! ¡Está el toro cogido! ¡Que no se golpee, Ana! ¡Que no se golpee, Ana! ¡Oye, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Ana! ¡Mujeres! ¡Ahí está el toro! ¡El ganadero, J6! ¡Abre puertas, ahí va! 1, 2, 3, 4, 5, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Aplausos! ¡Qué toro! ¡Viva el toro, Pipio! ¡Viva el toro, Pipio! ¡Viva el toro, Pipio! ¡Llama al toro! ¡Ahí va! ¡Viva el toro! ¡Viva el toro! ¡Eso! ¡Tierra, derecha! ¡Tierra, derecha! ¡Derecha, izquierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aplausos! Tierra, derecha! ¡Viva el toro! 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡brincando, recorriendo la plaza! ¡Se aguanta el toro! ¡Soy, soy, soy! ¡A con esa horda! ¡From! Bueno, llegó el diablo Llegó el diablo Llegó el diablo de JC La ganadera No vayas a pensar que José Carlos No, 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 llegó el diablo Ahí está, limpia la casa, belleza Mil, mil, mil Llegó el diablo Ahí va Otro más que llegó Quién es el que quiere flenque, dice Juega ahí, juega Pipio Juega el toro Pipio, que ya es tuyo El hombre de la limona Llama el toro Llama el toro Pipio, eso Qué bonito Puedes decir lo que quieras Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí va, ahí va Puto Va Pipio Y las cámaras de BCM Productions En vivo y a todo color desde el pueblo de Monagrillo Freymi Cedeño La número uno a nivel nacional e internacional O lo que quieras decirle Tu, 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 tu SM Producciones Los número uno En grabaciones de eventos taurinos Llegó el toro Pipio Esto Enrique Iglesias Inframundo Rico Bueno, el lío de Ana Franco Esa es la escuela Opa, vayasela poniendo Vayasela poniendo que ahí viene el toro El lío de Ana Franco Oye, veo muy apagada Veo muy apagada la barra de banquillo La barra de banquillo, la barra de banquillo Abre el toro muchachos Ahí va Pimpio Esplastó el toro con Pimpio Ahí va puto Fue el toro Pimpio Ahí está Ahí va Llamé solo, uno solo, uno solo Uno solo Mamma mía Venga los manteros que vamos para encima Llamé al toro puto Ahí va la limona ¿Dónde está la barra de banquillo? Juega el toro eso Llamé al toro nuevo ¡Huele todo, pulvo! ¡Ahí está la limona! ¡Hálele todo, muchachos! ¡Ahí va el pan cocinado por BCM Producho! ¡Sigue todos buscando la manta! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Este sí, este sí! ¡Huele todo! ¡Ahí va! ¡Huele todo! ¡Huele todo! ¡Llámalo de nuevo eso! ¡Quién a la derecha! ¡No son los manteros que van a estar el 30 de octubre en el Tecal! ¡Toda la gallada! ¡Izquierda, derecha, derecha, izquierda! ¡Quién a la derecha, derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda, izquierda! ¡Miren eso! ¡Ya se cayó! ¡Ahí va! ¡Abajo! ¡Ahí va! ¡No lo soltéis! ¡No lo soltéis! ¡Abajo! 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 ¡Aaah! 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 Naciste así y eso no lo cambia nadie Eres feliz sin importarte lo que hable Muy perrandera, muy rosa y divertida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Inspiración de Rodrigo González Naciste así y eso no lo cambia nadie Eres feliz sin importarte lo que hable Muy perrandera, muy rosa y divertida Mi corazón no es tan fácil de engañar Ind Panel codecla Qué sin importarte lo que hable Beba, mi vida, mi vida, mi vida Terminado, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Y Proper息a ¡Vamos! Que la experiencia la enseñó a vivir La juventud, lindo tesoro De tu porvenir Radiante luz que todo el mundo quiere tocar Y la virtud que a mucha gente le parece mal Desde Amy Producciones Los número uno en grabaciones de eventos taurinos Los número uno en flash. Abolucinos Vamos a ver Ahí va Pimpio Juega el toro Pimpio Ahí va Llámalo poroto Va contigo Juega el toro Pimpio Si es que se hace Juega el toro poroto Juega el toro Está Pimpio Va con puto Juega el toro puto Llámalo Pimpio de nuevo Llega El hombre de la limona Juega el toro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!